5 de septiembre de 1968 La coalición de maestros pro libertades democráticas se dirige al presidente para solicitarle la libertad preparatoria de Valentín Campa. Porque, dice, en su último informe usted promete dar órdenes inmediatas para poner en libertad incondicional a quien esté privado de ella exclusivamente por sus ideas políticas. La coalición denuncia que el 9 de febrero el Departamento de Prevención Social de la Secretaría de Gobernación negó la libertad preparatoria a Valentín Campa basándose en el dictamen de su consejo técnico en cuya parte medular se asienta. De los estudios médico-criminológicos practicados al reo, se desprende que no ha desaparecido su temibilidad, que no ha exteriorizado manifestaciones de arrepentimiento o de enmienda, porque el encarcelamiento no ha logrado modificar su personalidad, en virtud de que mantiene los rasgos de su personalidad consistentes de pensamiento rígido e intransigente y relación emocional violenta en cuanto a las tesis ideológicas que sostiene, elementos que dieron origen a la conducta antisocial que se manifestó cuando delinquió. En cambio, se ha observado su constante y permanente relación con el grupo de personas de su misma convicción y militancia política. Las anteriores consideraciones son suficientes por sí solas para negar al reo el beneficio de la libertad preparatoria solicitada. La coalición concluyó. En vista de lo anterior, pedimos se ha revisado el caso, revocado la sentencia y concedida la libertad preparatoria del señor Valentín Campa Salazar. Por otra parte, Eberto Castillo le responde al presidente Díaz Ordaz. Lo que sigue es un resumen de la larga carta que le envió este perseguido político por su actuación en el movimiento y recientemente golpeado por policías anónimos al presidente de la república. ¿Por qué no se dice al pueblo, que esperó ansioso su informe, que radio, televisión y prensa viven de la publicidad pagada por esos consorcios que día con día se apoderan de jirones de nuestra soberanía? ¿Esos medios de información no atenderán primero a sus intereses que a los de nuestro pueblo? Y continúa Eberto Castillo. Su mensaje político adoleció también de omisiones importantes. Por ejemplo, olvidó decir que en su gobierno, como en casi todos los que lo han precedido, no se respetan las garantías que consagra la Constitución. Ejemplo, la agresión de que fui objeto por agentes de la policía la noche del 28 de agosto. Sin orden de aprehensión se pretendió capturarme. Fui víctima de golpes que no produjeron mi muerte por causas fortuitas. No se atacó al individuo, sino al maestro universitario y politécnico que actuaba a la luz del día como miembro de la coalición. El artero ataque se llevó a cabo al día siguiente de mi discurso en el Zócalo ante bastante más de 200.000 mexicanos. El gobierno no hizo ninguna aclaración. El allanamiento de locales de la UNAM y el politécnico no solo violó la autonomía, sino convirtió en letra muerta nuestros preceptos constitucionales. Sigue Eberto Castillo. Al surgir la coalición de maestros, se numeraron artículos violados desde hace muchos años. Por ejemplo, el 19, que establece que nadie puede ser detenido por más de 72 horas sin ser consignado, no se cumple ni por excepción. Cientos de obreros, campesinos, intelectuales y estudiantes han sido víctimas de ese desacato. México quiere saber las razones del gobierno para proceder así. En lo personal, les recuerdo que juró cumplir y hacer cumplir la Constitución. La coalición y el Consejo Nacional de Huelga hicimos llegar dos veces al Congreso una denuncia de las violaciones a la Constitución. Nada oímos sobre tan delicado asunto que mucho tiene que ver con el estado de cosas que guarda la Nación. Por declaraciones de los funcionarios denunciados, parecía que el jefe del Departamento del Distrito Federal solicitó la intervención del Ejército, violando con el Secretario de Defensa los artículos 89, fracción 6 y 129 constitucionales. En su informe, 34 días después de la primera intervención del Ejército, México quedó enterado de que usted hizo uso del derecho que le confiere el artículo 89, fracción 6. Sin embargo, no obstante que tenemos supresión de garantías de facto, no se han cubierto los aspectos legales previos. Y continúa Eberto Castillo este 5 de septiembre en su respuesta al presidente Díaz Ordaz. Cuando usted afirma que no hay presos políticos y los define, tenemos que reconocer que para el gobierno es fácil hallar elementos constitutivos de otros delitos para perseguir a quien exprese ideas políticas peligrosas. Los actos relacionados con la soberanía nacional que usted enumera con respecto al artículo 145 del Código Penal deben ser considerados como delitos, pero ya están tipificados en otros artículos. No se pide su derogación para que desaparezca del Código la parte del artículo 145 que usted mencionó y que se encuentra considerada en los artículos que tipifican la rebelión, la azonada, la traición. Hemos pedido su derogación porque el resto de su texto es ambiguo y deja a la interpretación subjetiva la facultad de calificar intenciones, no hechos. Y continúa Eberto Castillo. Hay fuerzas emboscadas, enemigas de México, que tratan de cometer actos delictuosos procurando involucrar al movimiento. Para nosotros ha sido imposible evitar a grupos de fascinerosos como los que atacaron en dos ocasiones a la escuela vocacional. Ni los estudiantes ni los maestros hemos usado jamás armas de fuego, ni cadenas, ni manoplas. Nuestras únicas armas han sido las ideas y nuestros cuerpos que las defienden. Los estudiantes son en todo el mundo las cajas receptoras más sensibles a los problemas fundamentales de nuestro tiempo. La bandera que los estudiantes han levantado es respetable porque muy respetable es la Constitución. Por eso sus maestros y tantos mexicanos hemos estado con ellos. Se ha buscado el diálogo con empeño, sin la pretensión que usted menciona de que se acepte previamente el pliego petitorio. Esa condición no fue planteada jamás por el Consejo Nacional de Huelga. Un sector de su gobierno busca que el conflicto siga. ¿Qué finalidad, qué objetivos se persiguen con la agresión que hemos sufrido y sembrando la desconfianza en los estudiantes hacia sus maestros? Son cuestiones que deben dilucidarse. Es lamentable el desprestigio externo que ha sufrido su gobierno a raíz de los disturbios. Pero no puede exigirse que aceptemos que la Constitución se vuelva letra muerta para no dar malos espectáculos. No avancemos en el enfrentamiento. Suprímase la represión y los estudiantes acudirán al diálogo generoso. Estoy con usted. La soberanía solo radica en el pueblo y se ejerce por decisiones mayoritarias. Los diputados que escucharon con tanta atención su informe y le aplaudieron tantas veces no hicieron acto de presencia en estos conflictos estudiantiles. No fueron para orientar ni discutir. No representan al pueblo que manifestó varias veces su protesta en las calles. El pueblo que acudió a las manifestaciones no estaba presente en la Cámara de Diputados. La calumnia y la injuria no deben ser arma en estos conflictos. Los excesos verbales han sido condenados por los mismos estudiantes. Los excesos de la policía y el ejército no han sido condenados por el gobierno. De ninguna manera desearíamos enfrentar a nuestra juventud con el ejército. No se nos ocurre tamaña infamia. Y concluye Berto Castillo su carta del 5 de septiembre de 1968. Los estudiantes, los maestros y el pueblo de México esperamos la resolución justa y pronta del conflicto que conmueva la nación. Por otra parte, el Consejo Nacional de Huelga acordó establecer contacto con organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos para promover la demanda de libertad a los presos políticos. También convocará a un concurso de escultura para un monumento a los mártires del 29 de julio que deberá erigirse en donde están los escombros de la estatua de Miguel Alemán frente a la rectoría de la UNAM. Además, el Consejo Nacional de Huelga ha informado de las siguientes muestras de solidaridad e incorporación al movimiento. En la Facultad de Derecho de la Universidad de Nuevo León, un paro de 48 horas. Huelga indefinida en la normal de Matamoros, la Universidad Autónoma de Puebla y la Facultad de Periodismo de la Universidad Veracruzana. De esta, los estudiantes de las ciudades de Jalapa, Veracruz, Córdoba, Coatzacoalcos y Minatitlán siguen en huelga. El Tecnológico de Coahuila pospuso la iniciación del semestre hasta el próximo día 23. En Guerrero también se pospuso la iniciación de cursos en los planteles de enseñanza media y superior. La Agrupación Nacional de Egresados del Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México y los internados de segunda enseñanza para hijos de trabajadores, declara Las formas de lucha para que el estudiantado logre influir en los procesos sociales, económicos y políticos son infinitas, y no solo las manifestaciones son expresión de fuerza. El triunfo del movimiento es indiscutible. Nadie podrá negar su fuerza con la presencia en las calles de más de medio millón de manifestantes. Esta lucha democrática no debe perderse, y no fracasará si desemboca ahora mismo en el diálogo. Por otra parte, la Confederación de Jóvenes Mexicanos manifiesta así su preocupación. Detener el diálogo, impedirlo, estorbarlo, es inhumano, porque conducirá al país a un sacrificio criminal. El Movimiento Revolucionario del Magisterio considera, es urgente que el gobierno fije la fecha, el lugar y la hora, para iniciar el diálogo público con los estudiantes, sobre la base de retirar toda presión policíaca y militar. En el Sindicato Mexicano de Electricistas hubo una asamblea de apoyo al movimiento. Todo lo anterior ocurrió el día de hoy, 5 de septiembre de 1968.